Hola familia del pedal, soy Rafael Barragán, les invito a apoyar la petición en Change.org sobre el respeto mutuo a la vida y a la vía del ciclista, 1.5 metros de distancia. Ingresa a esta petición, le das clic, le das aceptar y será enviado esta petición al Ministerio de Transportes en la edición del Código de Tránsito, la cual debe actualizarse y modificarse varios de sus artículos en pro del derecho a la vida. Gracias, les invito, dale clic. Por el derecho a la vida del ciclista. Chao. Chao, chao.